Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Santiago capítulo 4 versículos 1 al 10 Queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada Os combatís y os hacéis la guerra No tenéis porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal Para dar satisfacción a vuestras pasiones Adúlteros, ¿no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios No en vano dice la Escritura El espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal Pero mayor es la gracia que Dios nos da Por eso dice la Escritura Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes Someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros Pecadores, lavaos las manos Hombres indecisos, sed sinceros Lamentad vuestra miseria Llorad y haced duelo Que vuestra risa se convierta en llanto Y vuestra alegría en tristeza Humillaos ante el Señor Que Él os levantará Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 55 Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Pienso Quien me diera alas de paloma para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Me pondría enseguida a salvo de la tormenta Del huracán que devora Señor Del torrente de sus lenguas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Veo en la ciudad violencia y discordia Día y noche hacen la ronda sobre tus murallas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará No permitirá jamás Que el justo caiga Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versículos 30 al 37 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Se marcharon de la montaña Y atravesaron Galilea No quería que nadie se enterase Porque iba instruyendo a sus discípulos Les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres Y lo matarán Y después de muerto a los tres días Resucitará Pero no entendían aquello Y les daba miedo preguntarle Llegaron a Cafarnaún Y una vez en casa Les preguntó ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron Pues por el camino Habían discutido Quién era el más importante Jesús se sentó Llamó a los doce Y les dijo Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y acercando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó Y les dijo El que acoge a un niño como este En mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Resulta impresionante El texto de la carta Del apóstol Santiago En el capítulo 4 Que hoy la liturgia de la iglesia Nos presenta como primera lectura Con una gran agudeza espiritual Y sobre todo conocedor De la psicología humana El apóstol Santiago Se hace una pregunta ¿De dónde proceden los conflictos Y las luchas Que se dan entre los hombres? Y la respuesta que da es No es precisamente De esos deseos de placer Que pugnan Que luchan dentro de ustedes Y empieza a anunciar Algunas de esas pasiones Dominantes En la vida humana Que nos hacen contender Conflictuar Problematizar Pelearnos con los demás Enuncia el apóstol Santiago Nos llenamos de ambiciones De tener cosas Y sin embargo No las conseguimos Envidiamos a los demás Y hasta los matamos Con la lengua O aún físicamente No podemos conseguir No podemos conseguir nada Porque luchamos Y nos hacemos La guerra Unos con otros No obtenemos nada Porque no pedimos A Dios Y si pedimos Y no recibimos Es porque pedimos Mal a Dios No buscando La gloria Y la voluntad Del Padre de los cielos Sino satisfacer Las propias pasiones Háblese de ambiciones Háblese de envidias Háblese de guerras Egoísmos Odios y contiendas Santiago el apóstol Afirmará Que todo este tipo De pasiones Nos llevan A conflictos Humanos Y ha sido Siempre así A lo largo De la historia Pero luego Viene una expresión Monumental Cuando llama Aquellos que lo escuchan Adúlteros Y adúlteros Porque el corazón No es totalmente Para Dios Es un corazón Dividido Fragmentado Entre el amor A Dios Y el amor A las cosas Del mundo Como el amor El corazón Adúltero De un hombre Entre el amor A su esposa Y el amor A una tercera Persona Dirá De una manera Magistral El apóstol Santiago No saben Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Por tanto Si alguno Quiere ser amigo Del mundo Se constituye En enemigo De Dios Es que Dios Y el mundo Son como el agua Y el aceite Con diferente Densidad Y por eso No se puede Mezclar Se darán cuenta Que sobre un balde Lleno de agua Si le echas aceite El aceite Por tener una densidad Más alta Siempre quedará Flotando En la superficie Del agua Pretender Unir El amor A Dios Y el amor Al mundo Es una verdadera Torpeza Más allá Más allá De un acto De adulterio Espiritual Y Santiago Entiende esto Plenamente Señalando Que quien se hace Amigo De los falsos Valores Del mundo Las ambiciones Las vanidades Las envidias Las intrigas Las guerras Personales Se hace Enemigo De Dios Cuyos valores Son el Compartir El Perdonar El Compadecerse El Servir El Amar El Entregar La vida Por los demás Pero continúa Santiago Su reflexión Por demás Muy aguda Y repetirá Una frase Que contiene El Evangelio De San Lucas Cuando afirma A propósito De la Que la Virgen María Es la humilde De corazón Santiago dirá De manera genérica Quienes lo escuchan Dios Resiste Dios Rechaza Dios No da su gracia Al soberbio De corazón Y por el contrario Derrite Abre Todo su ser Da su gracia A los humildes De alma Por eso Nos invita A ser humildes Ante Dios A resistir Al diablo Para que Luya De nuestras vidas Acercarnos A Dios Para que Dios Se acerque A nosotros A lavar Nuestras manos Impuras De pecadores A purificar Nuestro corazón A no ser Inconstantes A hacer duelo Y a llorar Por las miserias De los demás Y a humillarnos Ante Dios Para que Dios Nos ensalce Recordando El apotegma Evangélico El que se humilla Será ensalzado Y sólo El que se ensalza Será Y el que se ensalza Por el contrario Será humillado Por la vida En esta misma línea Del apóstol Santiago Está el salmo Responsorial De hoy Cuando nos invita A un grito De confianza En el Señor Y como asamblea Litúrgica Como reunión De creyentes Respondemos Encomienda A Dios Tus afanes Que Él Te sustentará Cuando sientas En tu vida Ocupaciones Y preocupaciones Mentales Y emocionales Encomiéndate A Dios Pon toda Tu confianza En Él Y Él Dará Lo que pide Tu corazón Y a renglón Seguido Agregará El salmo De este día Esperaría En el que puede Salvarme Del huracán Y la tormenta Destrúyelo Señor Confunde Sus lenguas Y terminará Diciendo Encomienda A Dios Tus afanes Que Él Te sostendrá Te sustentará No permitirá Jamás Jamás Que el hombre Justo Caiga Preocúpate De ser un hombre Y una mujer Rectos Íntegros Limpios De corazón Y cree En la promesa Del salmo Responsorial De hoy Dios No permitirá Jamás Que el hombre De recto corazón Caiga En las garras De los intrigantes Los corruptos Los malvados Los pervertidos De esta tierra Pero pasemos al evangelio De hoy Jesús En tres momentos A lo largo De su vida Anuncia Su propia Pasión Y muerte Este sufrimiento Sin embargo Le parece Incomprensible A sus discípulos Que se sienten Incapaces De aceptarlo Y menos De entender Que el tercer día Va a resucitar En el evangelio De hoy Se presenta El segundo De los tres Anuncios Que en distintos Momentos Hace Jesús Sobre su propio Sufrimiento Su pasión Dolorosa Su muerte Victoriosa Y su resurrección Triunfante Ellos no alcanzan A entenderlo Y sólo Él Dará Entendimiento Inteligencia Cuando les pregunta Sobre qué Discutían Cuando caminaban Itinerantes De un pueblo A otro Y ellos No responden Porque estaban Tan ocupados Con miradas Simplemente Humanas En señalar Como niños En la fe Cuál sería El más importante Cuando Jesús Fuera El Rey Fuera Entronizado Como Rey De Israel Jesús Lo reúne Al grupo De los doce Y les da Una máxima Evangélica Que es Sabia Con una Sabiduría Perfecta Y eterna Y les dirá Quien quiera Ser el primero Que se haga El último Y el servidor De todos Esta es una máxima Que nos pone A nosotros A pensar Como la madurez En la fe La madurez Cristiana Nos lleva A relativizar Nuestros intereses Personales A posponer Nuestra existencia Para entregarnos Para entregarnos Como ofrenda De amor Ofrenda De servicio A los demás Todos Entendemos El enunciado Muy pocos Lo queremos Vivir Porque la ley Humana Es la de la Conservación La de estar Atado A nosotros Mismos El ego A las cosas Materiales La posesividad A otras personas Los apegos Humanos Y nos da Literal Terror Pánico Pensar En esa libertad Interior De no estar Atado A nada Para vivir En total Libertad De servicio De independencia A los demás Que sabiduría Tan alta Por eso El evangelio Es incontrovertible El hombre La mujer El ser humano De todos los tiempos Mientras coloque Su fuerza En las cosas Humanas O materiales Nunca Nunca Podrá Entender Lo que es La libertad Del verdadero Discípulo De Jesús Que el Señor Te bendiga En abundancia En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual De Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay No hay verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino En la Eucaristía De cada día Vívela Diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala Con nosotros En Youtube Y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace a la Iglesia